Toma mi ser, llena de tu gloria, este vacío que hay en mí. Dame de tu Espíritu, aliméntame Señor, y cuando oiga tu voz cae rendido a ti. Ven a mí, renuévame Señor. Que tu presencia sea mi estado natural, que una oración sea la pauta al despertar. Que estés en cada movimiento de mi ser, porque quiero amarte más. Dame tu luz, tu palabra victoriosa, que solo está en ti. Dame esa fragancia de tu tierno amor, y cuando oiga tu voz cae rendido a ti. Ven a mí, ven a mí, cámbiame Señor. Que tu presencia sea mi estado natural, que una oración sea la pauta al despertar. Que estés en cada movimiento de mi ser, que en tu presencia sea mi estado natural. Que una oración sea la pauta al despertar. Que estés en cada movimiento de mi ser, porque quiero amarte más. Quiero amarte más. Quiero amarte más. Toma mi vida, toma mi ser y yo quiero amarte más. Toma lo que soy Señor, yo quiero amarte más. Toma lo que soy Señor, yo quiero amarte más.